... ... ... Dirigió... ...Jorge Osorio aquí en el Estadio Nacional. Minuto 14, la primera gran incidencia. El pase de Lorenzetti y el giro notable, vivísimo del goleador Leandro Venegas... ...para establecer quizás Pato el gol más importante, el de la apertura. El de la tranquilidad también, Alejandro, no merecía el cuadro Universidad de Chile... Que ya en ese momento era superior al trabajo de O'Higgins. Rostro serio de la Sarte y toda la desazona ahí de Facundo Saba. Tras el gol de este hombre. Un hombre que se hermana permanentemente con las redes con el gol como es Leandro Venegas. Minuto 43. Espinosa. Cede para César Cortés la vacilación de Nicolás Vargas. El penal ante la viveza, ante la rapidez de Enzo Gutiérrez. Y no nos merece ninguna duda, Pato. Coincidimos. Ahí está. Falta. De Vargas. Sobre Gutiérrez. Muy activo Gutiérrez. Y en el minuto 45. Está ahí el Nacional porque se ubica frente a la pelota de Johnny Herrera. Quiere convertir, pero le pega muy mal. El error de Johnny Herrera que luego pagaría con creces, con dos tapadas sensacionales. Lo aplaudió la gente. Es curioso. El apoyo inmediato para Johnny Herrera. Para el símbolo en este momento, los lamentos de... ...del portero universitario. Imágenes ya del segundo tiempo. Minuto 64. Era inmensamente superior a esa altura del partido de la U. Que había dispuesto de muchas opciones. El Pepe Rojas que se adelantó permanentemente en centro. Y el que llega por la espalda de su cancerbero que era César Fuentes es Enzo Gutiérrez. Y establecía el 2 a 0 en una jornada realmente alegre para el número 9 de la U. No lo tocó Gías, el enlazamiento de Suárez, el pivoteo de Cortés. Un hombre que creció, lo sentí en tu relato, el centro preciso por parte de Rojas y Enzo Gutiérrez. Para confirmar el buen momento de la Universidad de Chile. Alegría ahí de Fernández, de Venegas y de Enzo Gutiérrez. Que contrastaba con la tristeza de Facundo Saba. Minuto 67. Centro de Valenzuela. Cabezazo de Calandria. Y una estirada portentosa de Lloria Herrera. Trascartón, minuto 68. Otra más para O'Higgins. O'Higgins, en la primera impresión, no lo advertimos, pero es penal. Es penal, levanta el pie izquierdo. Mira, ahí. Y está dentro del área. Oswaldo González sobre el propio Calandria. Minuto 83. Otra vez la U. Que insistía. Joao Ortiz y el centro. Y el que llega es Enzo Gutiérrez. Con el revés ahí del botín izquierdo lo conecta. En la boca del arco llega el 3 a 0 definitivo. Cambios que funcionaron en esta oportunidad para Martín Lazarte. Viene Joao Ortiz por el sector izquierdo. Continuó lo que había hecho César Cortés. El gol, la celebración. El gran momento de la U. Que ahí estaba el término con esta victoria que deja la U con 4 puntos. Con 3 unidades. O'Higgins al término de esta segunda fecha. O'Higgins al término de esta segunda fecha.